...más allá de lo que podíamos decir en pantalla en ese momento. Bueno, tenemos en realidad información, ha publicado Diario del Comercio esta mañana y son nuevos chats de este grupo conocido como La Botica. Una de las cosas que habíamos mencionado ya son las palabras, en realidad, en lo que tipeaba la congresista Aramayo, en donde decía Ahora solos, solamente nosotros hemos blindado a Inostrosa. Bueno, ahí lo tienen en pantalla, es uno de los varios chats que se ha filtrado en esta nueva publicación del Comercio de la Unidad de Investigación. Y ahí sale lo siguiente, la vocera se acercó y le pidió que ya no intervenga. Ahora solos hemos blindado a Inostrosa. Gracias, Mario. Y vemos claramente la reacción de otros parlamentarios, ¿no? Leila Chihuahua, algún día aprenderemos, paciencia. Lo dice porque considera que ha habido errores en la votación, se ha permitido que haya cambio de voto, Juan Cheput cambió su voto y entonces quedaron todos los fujimoristas como los únicos que estaban blindando, son palabras que han utilizado, a Inostrosa. Pero vamos a leer esto que dice aquí claramente Héctor Becerril. Hoy, 4 y 30, es decir, ese día iban a tener una nueva sesión. Constitución, va a haber reunión en la Comisión de Constitución. Quiero saber cuál será la línea. El señor Héctor Becerril está pidiendo que le digan cuál va a ser la línea a defender. Yo creo que sería importante que de una vez terminar con bicameralidad y no reelección. Y a otra cosa, y que el gobierno se vaya al carajo con su referéndum. No le gustaba la idea del referéndum. Esa es la palabra más suave. Que después terminaron apoyando, sí. Bueno, después Úrsula Letona contesta, apoyo la moción. Rosa María Bartra contesta, hoy vemos bicameralidad, ojalá hasta terminar. Lleguemos antes para conversar. Perfecto, ok, ¿por qué no nos reunimos antes? Los de la bancada, los que puedan. Letona dice, yo llego. Y el señor Becerril, así Rosita, también nos informa. Se refiere a Rosa Bartra. ¿Cómo están? Son coordinaciones de este chat La Botica, que como sabemos, reúne, reunía a 18 parlamentarios de Fuerza Popular con Keiko Fujimori también en determinados momentos. Pero tenemos más información. Viene lo picante. La verdad, son las 8 y 12 de la mañana. No podemos reproducir todas las palabras. Pero Leila Chihuán dice, otra vez han hecho captura de pantalla estos hijos de, ustedes sabrán qué dice ahí, de la República, Úrsula, de tu teléfono. Y pasan una publicación como cualquiera, como cualquier otra, como la que estamos haciendo ahora de estos chats, como la que hizo IDL. Bueno, y por eso insultan a periodistas, y me incluyo, que trabajamos en Diario de la República, dando esta información. El chat de WhatsApp en el que Letona le dice a Keiko que las reformas del presidente Vizcarra son una porquería. Claramente recordamos el incidente en el cual se fotografió a la congresista Úrsula Letona revisando su teléfono. Allí había un mensaje en WhatsApp. Esto es considerado para ellos como atentatorio. En su momento expresaron su molestia, su preocupación con toda la libertad que tuvieron en ese momento para hacerlo públicamente. Están atentos a nuestros teléfonos, dice Leila Chihuán. Úrsula Letona responde, esto es un delito. Todos los periodistas nos persiguen con sus cámaras. Esto es demasiado, no podemos permitirlo. Ya basta. Leila Chihuán señala esta frase que habíamos presentado hace instantes. Escribamos todos. Los de la República son una M. No lo puedo leer. Bueno, hubo consecuencias concretas. Se prohibió el ingreso de periodistas en un momento a las comisiones. Ha pasado esto no solamente en el Congreso, sino, como bien decíamos, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero ahí están más detalles, ¿no? Estoy re pegada a mi cara porque no veo, pero tienen cámaras especiales. Yo puedo dar fe que no es así. Son cámaras normales. Pero bueno. Y dice, no, son un asco, señala. Está muy visiblemente molestada, indignada la congresista Úrsula Letona. Y Luz Salgado comenta, de aquí atrás que estaba la gente de César, bueno, seguramente indicando, mencionando quién pudo haber sido. Luis Fernando Galarreta, expresidente del Congreso, el celu es de quien dice, ja, ja, ja. Lo toma más a la deportiva, Luis Galarreta. Úrsula Letona responde, el celu es mío. Son mis uñas. Me han tomado foto de arriba. Bueno, como vemos, el chat de la botica no solamente servía para los temas vinculados. Hay que aplaudir al presidente, hay que pararse, hay que ir a saludar. No, también había este tipo de coordinaciones. Es cierto que en algunos casos, cuando puede haber una interceptación, puede haber algún tipo de espionaje, todos estos temas son polémicos y se rechazan. Pero no olvidemos que este material lo ha entregado uno de los integrantes de este chat, alguien que tenía acceso al chat, lo ha entregado a la fiscalía. Bueno, esto, si bien no es una prueba, definitivamente ha sustentado, ha ayudado a la explicación del fiscal José Domingo Pérez, cuando incluso en chats anteriores se habla de hacer una contracampaña, de chancarlo, con esto lo matamos, decían de José Domingo Pérez. Y él evidentemente ve cómo podría estar intentándose interferir en su trabajo en medio de esta sustentación, que podría terminar en una prisión preventiva a 12 personas incluidas, Keiko Fujimori. Esta información va a generar reacciones políticas en el Congreso, crecerán las voces que señalan que si de verdad Fuerza Popular, como anunció la semana pasada Keiko Fujimori, como han reiterado ayer sus voceros, si de verdad quieren ahora vivir en un clima de paz, una agenda propositiva, dejar atrás los enfrentamientos, pues la oposición lo que les está pidiendo es hechos concretos. Entre ellos, pide la oposición al fujimorismo que entreguen que la mesa directiva, la presidencia del Congreso, pase a otros representantes. Ese tema se discutirá en el Parlamento, nosotros simplemente colocamos la información, usted saca sus conclusiones, pero habrá sin duda reacciones. Y solo reiterar la frase que da origen, digamos, lo que llama la atención, lo que titula El Comercio Hoy en Portada. La congresista Aramayo dice, ahora solos hemos blindado a Inostrosa. Hay un reconocimiento, ¿no? Yo creo que es más un tono de queja porque, como dicen al inicio del chat, hacen una consulta y, entre comillas, le permiten a Juan Cheput retirar su voto. Él había votado con el fujimorismo para excluir al juez Inostrosa del cargo de organización criminal. Entonces, Juan Cheput vota con ellos porque considera que no hay los elementos suficientes, pero al generar esta consulta, el otro parlamentario, a quien llaman Mario, Mario retira su voto en otro tema que se había discutido en la comisión y Juan Cheput cambia su voto. Ya no apoya o favorece a Inostrosa, sino que va por la acusación. Por eso Aramayo dice, ahora solos hemos blindado a Inostrosa. Como diciendo, ahora ya quedamos como los blindadores cuando el voto de Cheput les hubiera permitido a ellos decir, no es solamente Fuerza Popular, ahí está Juan Cheput que votó. Bueno, Juan Cheput cambió su voto. Bueno, varios congresistas de Fuerza Popular han dicho que esto es privado, que no van a responder sobre los chats, pero esto sí es grave, ¿no? Anunciar, digamos, afirmar que hay un blindaje, sí podría, digamos, habría que preguntarle a la congresista Aramayo, si no hubieran blindado, porque ella está reconociendo, hemos blindado a Inostrosa, pero solos. Si no hubieran blindado a Inostrosa solo con sus votos, sino con el voto del señor Cheput o con otros votos, ¿hubiera sido mejor? O sea, finalmente era un blindaje. Entonces, esto nos evidencia mucho y nos preocupa, porque finalmente estamos invitando aquí a los congresistas de Fuerza Popular a que hagan sus descargos lamentablemente en noviembre. Ayer hemos escuchado a la congresista Milagro Salazar, que en un chat anterior publicado se refiere al presidente Martín Vizcarra con términos muy duros. Son realmente irreproducibles, porque el señor Martín Vizcarra, aunque a algunos no les guste, es presidente de la República y representa a la Nación. Ella, digamos, menciona en términos muy duros al presidente Martín Vizcarra, y cuando el reportero de Punto Final, cuando Roberto Ramírez va y le pregunta, por qué estas expresiones de ahí dice, yo no me voy a referir a un documento que es interno, que además se menciona en el calor de la intimidad, yo no puedo hablar de algo que era privado. Seguramente esa será alguna de las excusas a partir de este documento. Tú recordarás, Pedro, cuando tuvimos aquí a la congresista Rosa María Bartra, yo le preguntaba por la señora K, me tildó de Altanera, dijo que yo le faltaba el respeto, pero cuando leemos acá, hijos de periodistas de M, la verdad, yo sé que esto es privado, evidentemente es un chat. Yo particularmente, al menos yo, no digo pues congresista, da cólera, seguro, estas cosas indignan, lo digo como tema particular, pero la verdad es que aquí sí siento yo como persona, como ciudadana también, una suerte pues de doble discurso, ¿no? Porque dicen hay que buscar el diálogo, hay que poner las cosas en paz, pero el diálogo y la paz no están necesariamente en las coordinaciones. Lo que es verdad es que todo anuncio se tiene que reducir en acciones concretas, más allá de si realmente Keiko Fujimori manifiesta una voluntad convencida de que hoy en día lo que le conviene al país es menos enfrentamiento y trabajar una agenda, eso tiene que aterrizar en cuestiones concretas, sino ocurre lo que algunas encuestas han mostrado este fin de semana, que no hay credibilidad respecto de las palabras, tanto de ella como de otros actores también del gobierno. Todo anuncio se traduce en hechos concretos, si no queda en el papel y como sabemos el papel aguanta todo, pero lo que se ha publicado, y con esto cierro, lo que se ha publicado esta mañana en el Dario de Comercio, el contenido de este chat, la botica, nuevos intercambios, sin duda son comprometedores y requieren algún tipo de explicación por parte de los voceros de Fuerza Popular. Dos temas sobre los cuales pedimos también a los congresistas de esta bancada respondan, es el primero, el tema del blindaje y Nostrosa, y el segundo, que está en el tercer, cuarto, quinto chat, quinto pantallazo, digamos, en donde hacen mención al caso del señor Héctor Becerril, en donde también dicen, si se aprueba en la subcomisión ya no pasa la permanente lo de Becerril, ¿verdad? Acaba de decir Ale que se vota en permanente, si es rechazada, contesta Karina Beteta, en la subcomisión pasa la comisión permanente pero no hay debate. Solo por informar. Y exacto, el tema de Héctor va permanente solo para dar cuenta que fue archivada y se ratifica. Y se archiva, dice Luz Salgado, así es. Y Héctor Becerril agradece. Entonces, queda también evidenciado que hay una protección al congresista que es compañero de bancada de ellos. Es decir, hay dos blindajes, en realidad, si se quiere, que se están evidenciando en estos chats, que si bien son, a través de una conversación privada, ya son un problema público. ¿Cómo votan nuestros congresistas? ¿Se deben o no a la gente que votó por él? Hay que recalcar, Sili, que creo que es importante que esta información que ha aparecido hoy, que nosotros estamos refiriendo para ustedes, que le estamos tratando de dar un contexto noticioso, es información que ha entregado una persona que tenía acceso a este intercambio, a esta comunicación, la ha entregado a los fiscales. No estamos hablando aquí de un chuponeo, una interceptación prohibida. Ahora, claramente son documentos que se van a debatir en algún momento dentro del proceso, pero que ya forman parte también de la discusión política. Ustedes en su casa dirán, ¿por qué los congresistas se demoran en aprobar algo tan evidente en su momento como era la situación del juez César Inostrosa, que luego fugó y, como sabemos, está en España? ¿Por qué hay, pues, estos acuerdos, cubileteos, que en realidad lo que revelan, cuando menos es ceguera por parte de unos parlamentarios? Porque el señor Inostrosa no tiene ninguna reputación que defender y, por el contrario, tiene mucho que explicar. Quien hace una lectura, si quieren, algunos dirán, es una lectura conveniente, aprovechada, lo que quieran, pero quien hace una lectura política rápida, inteligente, es el presidente Martín Discarra, que plantea los temas de referéndum, que pide que el señor Inostrosa sea destituido, que pide que los del Consejo Nacional de la Magistratura también sean destituidos, y quien los puede destituir es el Congreso, al no haber Consejo Nacional de la Magistratura. Pero los señores de Fuerza Popular, lejos de entender ese momento, lo que hacen es, aparentemente, porque no puedo asegurar, pero aquí está la situación, lo que hacen es terminar jugando para ellos, blindando en algún caso, favoreciendo. Esto al final... Con los votos se demuestra, esa es la prueba. Yo no creo que aparentemente, yo creo que lo han blindado, han blindado muchas personas. Yo digo aparentemente porque no soy juez, me quería decir. No, por supuesto, pero eso no es un delito. Acá se ven los votos, se ven los votos, y claramente hay un tema que en realidad ha demorado mucho, y solamente para acotar, el día de hoy se va a discutir en el Congreso de la República, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el caso no solamente del señor Inostrosa, de los exfuncionarios del Consejo Nacional de la Magistratura, porque hay un pedido de Amado Enco, el procurador anticorrupción, para reconsiderar la votación que los excluye de formar parte de una organización criminal. Porque solo César Inostrosa Pariaci, después de más de un mes, fue calificado como integrante de una organización criminal. Y el resto, ¿cómo hay una organización de a uno?